¡Bien! ¡Ay, qué cosa más fina, por Dios! ¡Ay, qué fina es! ¡Ay, qué dientes más bonitos! Es que es una diva, vamos. Es guapa, guapa, pero vamos. ¡Ay, qué guapísima es! Esta podenquita. ¡Qué cosa más linda, mira! ¡Ay, qué cosa más bonita! Niña, tampoco le gusta una chuchena, mi niña. Se habrá escapado del sur, le habrá dicho, me voy a la triple A, que allí tengo más posibilidades. ¡Mirlo bien que anda ella! ¡Madre mía! ¡Qué guapísima! ¡Ay, qué ágil! ¡Ay, qué ágil! A ver si se sienta. ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira la prima Cordelia! ¡Ay, la prima Cordelia! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué guapa! Más bonita, por Dios Ay, 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 que se está animando Ella quiere cariñita Vengámonos allí con los perritos Venga, vamos Muy bien Mira su rabito, lo bien que lo lleva ella Anda que no Venga que no está ella bien aquí Anda que no está bien mi niña aquí Con el muñeco El muñeco es que es total El muñeco es total Ay, Dios mío, dime mi vida Que cosa más bonita el muñeco Que cosa más bonita el muñeco Te quiere jugar, eh Mira que vinca a mí El muñeco, y el muñeco Más bonita el muñeco Gracias.